Sonbey, rodeado del mar de los siete colores, es uno de los sectores más tradicionales y antiguos de San Luis. Sus antepasados disfrutaban de carreras de caballo, de juegos deportivos y actividades culturales, amenizados por el apacible murmuro de las olas y la suave brisa tribal. Anteriormente por acá era donde jugaban béisbol, fútbol, también hacían carreras de caballo en la carretera y en la playa, pero lastimosamente el mar se ha ido comiendo toda la playa y ya se ha tenido que mover el deporte a otros sitios, tanto béisbol como carrera de caballo, así que ahora mismo también se han llevado algunas casas al pasar de los tiempos. Las mesas de comida típica no podían faltar, donde propios y visitantes degustaban de los mejores platos, pero a través del tiempo todo cambió y hoy son pocas las que existen. Donde se vendían muchas comidas típicas, se ponían la mesa en la carretera y vendían, bueno, lastimosamente eso ya no se ve por el cambio de turismo que ha habido, así que bueno. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad, el cantar de las olas los ayuda a olvidar. Desde hace varios meses padecen por la erosión costera que dejó el mal estado en la vía principal, que los comunica con otros sectores del sur de la isla. Por años, la comunidad de Sun Bay ha visto cómo sus casas y vías se han afectado por la erosión costera. Hoy padecen desde hace varios meses por el desplome de la vía principal que los comunica con otros sectores del sur de la isla. Para los motos, los carros, todo, hasta los niños que van caminando, hasta la gente que va caminando, que está bien afectado porque con los transportes y eso está, pues digamos que es una cosa pesada acá. Para esta comunidad es difícil y preocupante la situación porque han sentido que sus casas vibran cuando la carretera se desprende. Cuando se derrumbó, la casa se temblaba porque la vibración es muy fuerte y cuando los carros a veces pasan por la noche, se sienten las vibraciones porque a veces abren la calle y no hay alguien que los pueda detener, así que pedimos que la autoridad haga algo para ayudarnos con el problema que tenemos. Para los habitantes de sectores aledaños, la situación aún es más grave, porque para llegar a sus hogares deben de tomar caminos más largos. Y la preocupación es al momento de que se presente una emergencia. El tiempo de espera sería más del habitual. Yo sé que ahora mismo estamos en cuarentena, que uno no puede hacer un total sin nada de eso, pero la verdad es que tengo bastantes clientes para acá y todos los días nos toca enfrentarnos a esto y no vemos que nunca, no hay soluciones. Yo no veo nunca que vienen a mirar eso ni nada. No sé qué está pasando. La partida de esta carretera hace rato y no la arreglan. Y claro, nos toca dar más vueltas. Cuando un carro no pasa por aquí, nos toca uno recurrir una moto para poder llegar donde tiene que llevarle las cosas a la hija. El mes de abril hubo ese problema acá de la vía. Cuando una emergencia, algo que sucede, tienen que los carros, la ambulancia, bomberos, algo, se tiene que dar la vuelta. El gobierno no se pronuncia. Ya bueno, ya que no hay casi turistas, no hay las vías tan quietas, bueno, para que ya se estén moviendo en esa obra. Mire cómo está eso. Y entonces nosotros somos perjudicados los que vivimos por el sector de Tonjuque, El Cibar, Hoyo Soplador. Mucha negligencia de parte del gobierno central en estos casos y nosotros creemos que es de suma importancia intervenir en esta obra porque la verdad es que una emergencia se presenta en el sector de Smith Channel o inclusive en el hotel y tenemos problemas con transporte. Cabe destacar que esta es una vía nacional y es de competencia de envías. La administración departamental ya informó para que realicen las adecuaciones pertinentes para que ésta sea recuperada lo antes posible y así mitigar las afectaciones. Recuerde, Tele Islas News está con la Comunidad de las Islas.